Bueno, estamos en la Expo Ganadera y vamos a hablar con Fernando Castillo. Bueno, por fin, Fernando, te agarramos después de muchos años de filmarte en diferentes lugares, exponiendo la sociedad rural de Palermo. Hoy te encontramos en Tandil. ¿Cómo anda esto? Bien, bien, acá visitando Tandil. La verdad que una exposición muy linda. Hay movimiento de gente, o sea, estamos muy cómodos, nos encontramos muy cómodos acá. La Camila, una estancia que la fuiste haciendo crecer, una cabaña que ya es muy importante en lo que se refiere a Raza Jerezfor, ¿no? Sí, arrancamos, si bien es un grupo familiar entre mi señora y mis hijos, arrancamos en el año 2004 con este proyecto y, bueno, nos ha ido muy bien. O sea, cada día vamos mejorando un poquito. ¿Empezó por hobby? ¿Empezó por ver un negocio a futuro? ¿Cómo lo vieron? No, no, más que hobby, sea por un negocio a futuro. Nosotros vivimos en el campo y, bueno, tenemos un campo reducido y la idea era mejorar la forma de trabajar. Y nos gustó esto y, bueno, a mi hijo también le encanta, viste, están todas las exposiciones y fuimos para adelante. Algo que vemos en las cabañas es que los que comienzan a generar una cabaña es porque le tiene un afecto especial a los animales, porque hay un cuidado realmente muy intensivo, ¿no? No lo tienen como un número más, sino que es como que cada uno está identificado, ¿no? Exactamente, cada cual tiene su nombre, su número y, sí, tiene un cuidado extra. O sea, uno todas las mañanas tiene que darle a comer, ir a verlo, manejarlos. Entonces estás todo el día encima de los animales y, bueno, es muy lindo, la verdad, muy lindo. Este tipo de crianza después hace un cambio en cuanto a la genética, o sea, se va mejorando la genética, hace que, bueno, en este caso el animal se críe mejor, más tranquilo y esto va ayudando también a... Sí, sí va ayudando, bueno, en la parte genética hay que hablar, o sea, hay mejoramiento y todo, y al que uno también tenga el animal encima, una sedumbre, o sea, capacidad de más engorde, se va trabajando más intensivo. Y genéticamente hay que hablar, se va mejorando paso a paso. Hoy en el centro de la provincia de Buenos Aires hablamos de la barriga, de tandil, azul, tenemos realmente muy buenos productores, reproductores en varias razas, ¿no? Y vos has visto el cambio en los últimos años por parte del consumidor final, aquel que tiene su campito, que quiere ir mejorando, ¿les contrata el tema de poder mejorar la raza, los reproductores de ustedes? Estos últimos dos o tres años se ha mejorado mucho, con el tema de insimilación artificial, un poco con transferencia de embriones, que es más costoso, pero, bueno, a la gente para ir al creador le cuesta, pero, bueno, está también, pero el tema de insimilación el año pasado fue un boom, o sea, no se alcanzaba lo que tenía. No daban abasto. No daban abasto, o sea, no agarré, se insimiló muchísimo, que eso va a caer en un mejoramiento genético terrible. ¿Esto lo ves vos cuando vas a los campos? Sí, sí, ya se ve mejor ternero, mejores madres, y mejor trabajo. Esto lo vamos a ver en los remates, ¿no? Sí, yo creo que año a año vamos viviendo, y ya este año se va a ver un cambio, un cambio genético de gastar. ¿Y esto tiene que ver con que el campo ha estado un poquito mejor, ha dado mejor nivel de dinero, y la gente se anima más a invertir? Pues la gente de campo invierte en su negocio, ¿no? Exactamente, o sea, de venir unos años que la vaca valía 300 pesos, 250, hoy vale, y vale la pena gastar y aprovecharlo en este momento. Yo me acuerdo, perdóname, hace unos años cuando teníamos a la primera expo ganadera que vinimos nosotros, donde la gente realmente lloraba por los precios, eran, como decís, 300 pesos, y daba lástima, porque se gastaba más plata en criar, ni te digo, en las cabañas, y el animal común también, que lo que se podía sacar en un remate, ¿no? Exactamente, nosotros cuando arrancamos, para vender un toro, casi por favor, tengo que pedir, para sacar 2.500 pesos, hoy cualquier toro vale 10, 15 mil pesos. Estabas hablando de números que están, fuera de acá, estaban hablando de 20, 25, puede llegar este año en la Nación Ganadera, ¿no? Sí, sí, los toros de punta tendrían que hacer esa plata tranquilamente, o sea, ya el año pasado hubo esos valores, hubo mucho más valor, pero, no, va a andar bien. ¿Qué te sentís, Fernando, cuando empezás a ver esos remates donde van pujando por algo que tardaste en criar vos y tu familia, y ves que se pelean por llevárselo? Sí, es una satisfacción personal muy linda, o sea, te da gusto de seguir invirtiendo y metiéndolo de para adelante, o sea, el trabajo familiar ayudó mucho en eso. Hay extranjeros viniendo a todos estos tipos de remates, y hay gente que viene, sobre todo a esta exposición, ¿no? Sabemos de gente de Uruguay que hay una señora que viene de Uruguay a comprar muy fuerte, hay gente de Brasil, ¿cómo ves el mercado? Sí, se está abriendo mucho al extranjero, nosotros tenemos un grupo de colombianos en casa que quieren exportar embrión y semen para Colombia, hay un apoyo en eso. Así que viene bien. Sí, barro, la verdad viene bien. Bueno, vamos a mostrar un poco de imágenes de la cabaña La Camila, bueno, decirle, invitar a gente que venga a la exposición ganadera, y bueno, si no, Fernando, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno, o sea, nosotros estamos ubicados en La Barría, nuestro mail es en La Camila, 05-arroba-yahoo.com.ar, y si no, los teléfonos son 02284-41880. 41880, bueno, con características de La Barría, ahí pueden hacer todo tipo de negocios, visitar el campo, visitar los reproductores, comprar, por supuesto, y bueno, todo lo que tiene que ver con la inseminación que ustedes están dando ese servicio. Exactamente, tenemos semen disponible, toros, o sea, vientres, las puertas están abiertas para que el público vaya. Bueno, toda la suerte en esta exposición ganadera que está comenzando, que están preparando, y bueno, como siempre, capaz que haga un premio, ¿no? Y bueno, siempre andamos ahí, ¿no? ¿Cómo te fue en los últimos años con los premios? Bien, la verdad que muy bien, hace dos años terminamos de los premios de las cabañas segundos, el año pasado terminamos quinto, pero siempre estamos entre las 10 cabañas metidos. Yo quiero preguntarte el tema de la sociedad rural de Palermo. Ustedes han ido, esto lleva mucho sacrificio, a veces la gente no se da cuenta del sacrificio, no solo a veces es monetario, ¿no? El tiempo que lleva, el cuidado, los animales a veces se estresan mucho, hay que estar ahí, ¿no? Y Palermo es complicado, son 15 días, dentro de un galpón, la gente se cansa, ya el día 10 están complicados, o sea, dar de comer, bañar, sacarlos a caminar, a las 5 de la mañana, te dejan caminar hasta las 6 de la mañana, o sea, es todo un laburo intensivo, pero bueno, es mucho, nos gusta. Es una averiera aparte muy importante, y destacar que gente del centro de la provincia está en Palermo, cada vez que vemos a alguien de Tandil a Ciudad de la Barria, donde llegamos con los programas, nos ponen realmente muy orgullosos, porque es una apuesta muy grande, y bueno, están vendiendo la ciudad también, ¿no? Yo creo que sí, que haya cabañas en la barria, hay 3, 4 cabañas que van a Palermo, es importante para la ciudad, y bueno, nos hace conocer un poco la barria. ¿Más este año, sí? Sí, este año vamos con casi 6 Hereford, y vamos a debutar con Bradford. Bueno, vamos a estar ahí, vamos a estar acompañándote, y bueno, esperemos venirnos con premios, ¿no? Bueno, esa es la idea. Bueno, Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes por la nota. Bueno, pónganse la Camila, búsquenlo, ¿tenés alguna página en internet? Todavía no. No, todavía no. Se viene la página en internet dentro de poco, ¿eh? Bueno, seguimos con ustedes.